Voy a cantar un corrido muchachos pónganse alerta Les diré lo que pasó en el barrio de la Sorqueta Eran las ocho catorce cuando estaban disparando A los muchachos gallegos ya los estaban tiroteando Estos muchachos gallegos han sido muy afamados Cuando les cayó panuncios gritaban pero encerrados Toda la gente corría pa' la casa del molino Diciéndole a doña Juana que fuera a pedir auxilio Le contestó doña Juana yo voy a pedir auxilio Pa' que auxilien a Raúl y también a mi hijo Emilio Dijo Paulino Muñoz Siendo gallo de guerreros Una cosa les encargo procuren a los gallegos Ay dice panuncios bastes sin ofender a ninguno Quisiera ver a Raúl pa' vaciarle el M1 Ay dice gorgonio bastes aquí me quedaré yo Quisiera ver a Benito pa' vaciarle el 22 Ya con esta me despido muchachos pónganse alerta Este caso sucedió en el barrio de las horquetas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!